Y ya abren la compuerta, si están en carrera, Bob Mambo, Fortune 3, tratan de dominar al resto cuando se acercan a la primera curva, siguen luchando a la delantera, a cuerpo y medio en el tercero, a medio en el cuarto lugar, Jim Stinman a un cuerpo en el quinto, queda Telemacos, faltando 1200 metros para el final, Bob Mambo un cuerpo en la delantera, Fortune 3 al segundo lugar, a cuerpo y medio Jim Stinman al tercero, a uno en el cuarto lugar, Luchan Witt y a la parte de afuera, Husluhu, van acercándose al poste de los 900 metros, sigue la lucha por la delantera y Husluhu ahora se está uniendo a ella, cuando van a los 800, Husluhu al frente por medio cuerpo, para el segundo, Fortune 3, a medio en el tercero, Witt al cabeza en el cuarto, adelanta afuera Jim Stinman, pasan los seis, van a los 500 metros finales, Husluhu, medio cuerpo al frente, Witt le ataca ahora a la parte de afuera, a un cuerpo, Jim Stinman al tercero, cuando van a los 400 metros finales, Witt limpia al frente, despega cuerpo y medio, Jim Stinman pasa al segundo lugar, a un cuerpo, en el tercero se queda Husluhu, aquí en los 200 metros finales, Witt se defiende en la delantera por el pescuezo, sigue atacando a la parte de afuera, el ejemplar Jim Stinman, que pasa a la delantera, aquí en los 25, Jim Stinman por tres cuartos de cuerpo, así que no, Witt para el segundo, muy cerca, avanzando tardíamente, White Guy Kelly al tercero, el resto atrás, con Full of Expression en el último lugar.